¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al Fotoclub, el canal de YouTube de Fotocad, la tienda de fotografía de Barcelona. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de un evento, ¿qué digo un evento? Un super evento que todos los aficionados y apasionados en la fotografía debéis conocer y debéis asistir si estáis por esas fechas en Barcelona. Hoy estamos con Joan Lidons y Eduardo López, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muy encantados, muy contentos de estar aquí. Y yo también, que de que estéis aquí, muchísimas gracias. Esto no es habitual, que tengamos todo el set lleno. Normalmente nos estamos... ¿Me habéis quitado el sitio? Más equimamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ya me imaginaba. Pero bueno, estamos igual de bien. Joan y Eduardo han venido a contarnos un poco de qué se trata la Fujikina e invitaros a todos a que asistáis. Yo empezaría un poco por saber de dónde sale, de dónde sale la idea, qué es Fujikina. Eduardo, lo cuéntame. Bueno, sale de algo que los que somos un poquito mayores recordaremos, que es la Fotoquina. La Fotoquina era la feria más importante de fotografía en Europa y la segunda más importante del mundo. O sea, que hay en Alemania, ¿verdad? Sí, 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 en Colonia. Y el nombre sale de ahí. Le quitan la palabra para la foto, le ponen Fuji, pues ya está. Es fácil, ¿no? Tampoco. Y sale el origen, sale de ahí. Pero realmente, Fujikinas, Fujikinas, hemos hecho unas cuantas ya en Japón, en Estados Unidos y en Europa, en Estocolmo, en Berlín, en Arrées, en el plan de Arrées. Entonces ya ha llegado a Barcelona. Ya era una, ¿eh? O sea, que en ese sentido, pues, es un poco una evolución de un concepto que surge en Japón, que surge como origen para presentar productos, pero que nosotros lo hemos ido transformando realmente en una fiesta en toda la fotografía y un poco en nuestro ADN, que es intentar preservar la cultura fotográfica. Claro, vosotros tratáis muy bien eso. Cuidáis mucho la cultura fotográfica, no solo en este evento, sino en general. Y esto a lo mejor es como yo. Yo lo veo como la cúspide, ¿no? La ninda del pastel de toda vuestra cultura fotográfica, ¿no? Lo que queréis imprimir en vuestro. Claro, un poco el objetivo de este evento es dar a conocer la fotografía al público en general, es decir, al público en general y sobre todo a la aficionada a la fotografía, ¿no? Personas que les gustan, bueno, pues, exposiciones fotográficas o la fotografía narrógica o escuchar a artistas consagrados, artistas no tan consagrados. La oportunidad de tener una fiesta en la que tú puedas participar tocando producto, probando producto, producto que se presta, haciendo photoworks, visitando la ciudad, fotografiando la ciudad con fotógrafos. Es decir, dar a conocer la fotografía porque hoy en día la fotografía a veces pensamos que a la hora de capturar las imágenes todo el mundo, pues, utilizamos los móviles, ¿no? Pero siguen estando ahí las cámaras digitales, las cámaras analógicas y es una oportunidad para que el público pueda hacer datos de eso. Y sobre todo a la gente joven, ¿no? La gente joven que trabaja mucho y que cada vez utiliza más la fotografía analógica y la fotografía instantánea, pues, sepa también que existen las cámaras digitales, ¿no? O sea, no lo hemos dicho, pero esto será en el Teatro Nacional de Cataluña, TNC, durante los 16 y 17 de noviembre, sábado y domingo, durante todo el día van a haber conferencias, como tú bien decías, photoworks, actividades, un montón de cosas. ¿Qué os parece si sentamos un poquito en detalle y flipamos un poco a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, vamos a meterle el gusanillo, ¿no? O sea, a darle ganas de venir, ¿no? ¿Qué podemos encontrar, Joan? Bueno, la verdad es que hemos pensado en un evento que vaya mucho más allá de un evento fotográfico convencional. Yo creo que es un evento de cultura audiovisual en general, ¿no? Un evento potentísimo, donde hemos pensado en traer gente, básicamente, que son iconos, ¿no? Podríamos hablar de Martin Parr, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de ese nivel, ¿eh? De Martin Parr. Cristina de Middel, ¿no? Pues, bueno, Rubín, Álvaro Sanz, la verdad es que gente, Estela de Castro. Salva López. Salva López. Y luego muchos otros fotógrafos que también van a participar. O sea, no solamente esto, sino que hay una cantidad de fotógrafos de múltiples disciplinas que lo que van a ofrecer es un conjunto de contenido muy dispar, ¿no? Hablamos, básicamente, de conferencias, pero también de actividades paralelas al mismo tiempo, en el sentido de shootings, de vídeo, de foto, ¿no? Charlas también, distintas ubicaciones y un conjunto de contenidos, básicamente, que puedan llamar la atención en su conjunto. No solamente en el sentido de estas charlas, sino que creo que vamos a pasar dos días, básicamente, en torno a lo que es la cultura audiovisual, que es un problema importante para nosotros. Y este es el finalidad, un poco, de este certamen. Y para asistir a Fuji, ¿no tienes que ser usuario de Fuji o no? No necesariamente. No, 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 todo lo contrario. ¿Suerzo de Fuji? No, no, todo el mundo que le gusta la fotografía. Eso es lo interesante. Hay una cosa también que ya no he mencionado y es que vamos a tener la posibilidad de ver expuestas las fotografías en máxima ocasión de estos fotógrafos. Es decir, que eso también es una oportunidad para poder ver su trabajo impreso. Yo siempre pienso que la fotografía no solamente es capturar, es imprimir. Y ahí no solamente vas a poder ver el trabajo impreso de los fotógrafos, sino que tú con tu trabajo vas a poder imprimir. O sea, también te vas a ofrecer el servicio de impresión a todas las personas que vengan con su material para poder imprimir de allí. O sea, que es una actividad no solo de escuchar, sino de participar. Te vas a hacerlo bien. Interactiva. O sea, muy interactiva. Es una fiesta en torno básicamente a la fotografía, ¿no? O la fotografía y también en la parte del vídeo también, ¿no? Porque también hay un contenido importante en todo lo que es el aspecto del vídeo. Y entendemos que sobre todo a la gente se lo va a pasar bien. Se va a escuchar a grandes ponentes, pero va a pasar un año o dos días realmente muy divertidos, con muchísimas actividades, ya digo, muy diversas, ¿no? Esto es lo más importante. Al final que la gente diga, me lo he pasado muy bien, he disfrutado con lo que he ido y realmente pues me he enriquecido desde el suelto de vista fotográfico, ¿no? Yo destacaría sobre todo esto, ¿no? Que está muy bien ir a ver, está genial, ir a ver a los conferenciantes, ¿no? Porque es un lujazo poder ver a Martín Parr, a Estela de Castro, a Eugenio Recuenco, a Cristina de Míder, todos en un mismo evento. Pero el hecho, además, de poder aprovechar esa inercia, ¿no? Aprovechar esa ilusión, esa pasión, esas ganas que te van a quedar después de ver a estos grandes fotógrafos. Y el mismo sitio, poder cogerte una cámara. Claro. Irte con otro fotógrafo a probar y luego, además, de llevarte tus fotografías impresas a aquello. Bueno, y hay una cosa muy importante. ¿Qué más te puede pedir, no? Y hay una cosa muy importante, que tú irás con tu cámara, de la marca que sea, analógico-digital, podrás hacer esos Photowolf, esos pasillos por la ciudad, con un fotógrafo que tú vas a fotografiar con tu cámara. Eso es. Que no solamente es que vengas con tu cámara a Fuji, puede venir con cualquier cámara. Como si quiera, no hay una cámara desechable de carrete, no hay ningún problema. Eso es un... Yo creo que es una gran oportunidad. O sea, estos grandes fotógrafos van a interactuar con la gente. Van a estar por allí todo el día. Van a firmar sus libros. O sea, la gente va a poder hablar con ellos. Eso yo creo que también es un... Interactuar con ellos, sí. Eso es fundamental. Y yo creo que hay una cosa también básica. Y es que como somos un país de cultura, de cultura culinaria, pues vamos a tener un bar abierto todo el día. Hay que venir... Pues ya lo has dicho todo. Una fiesta por la noche, una fiesta por la noche y un verbo del domingo. Hay que venir a pasar el fin de semana. Que fuma. Yo estoy pensando en la mojada de Janín que va a poner ahí en las tiendas de campaña. Seguro. Jardín del TNF. Yo ya hago diez minutos hablando de que si fotografía de fotógrafos no sé qué. Y hemos dejado en el bar para el final, no puede ser. La guita ha empezado por ahí. Pero yo creo que es muy importante. Ha empezado por ahí ni el resto se habla. Sí, yo creo que seguro, como dice Joan, es una oportunidad para pasarlo bien en un entorno que es el entorno fotográfico, la cultura fotográfica, ¿no? Y a la gente que le gusta todo esto, pues mira. Y como un lugar de encuentro, ¿no? O sea, vas, escuchas a tus fotógrafos, a tus ídolos, ¿no? A tus fotógrafos, practicas, te llevas tus fotos y encima luego puedes disfrutar de la fiesta que organizas allí y pasarlo bien con tus amigos. Este es el objetivo, realmente, ¿no? Y otra cosa importante, es decir, cuando te inscribes en la hoja, en la página, es decir, que tienes que acceder a la compra, digamos, de la entrada, ¿no? Porque la entrada tiene un precio. A cambio, vas a recibir una entrada para poder visitar en Barcelona el WordPress Photo. Es decir, que hay un curso ahí también de continuar con esa actividad fotográfica, no durante la Fujikina. Es decir, el WordPress Photo comienza una semana antes. Más allá del evento. Sí, sí, claro, es que el WordPress Photo en España, bueno, en Barcelona, mejor dicho, lo promocionaba la Fundación Fotografía y Social Vision. Y hemos llegado a un acuerdo con ellos, con WordPress Photo, porque Fujifilm está atracionado por el WordPress Photo a nivel mundial. Entonces, la semana anterior ya se anunciará en la propia cuadra de prensa de WordPress Photo la Fujikina. Y la semana posterior a la Fujikina hay un evento con WordPress Photo y Fujifilm en el CCCB. Es decir, que no es solo la Fujikina, no va a ser solamente esos más los que va a haber actividad. Entonces, vamos a facilitar a todas las personas que vengan a la Fujikina poder ir al siguiente fin de semana o durante todo lo que dura la exposición a visitar el WordPress Photo. Eso está muy bien, también. Oye, ahí yo cuando me quedo por la noche que no puedo dormir y pongo la tele y veo teletienda, hay una parte que me encanta, que es cuando dicen, oh, y con todo esto que le expliquéis, seguro que esto es súper caro, ¿no? Pues no, sinceramente no. No, no, no. No, no, dilo tú. Nada. La parte que me da risa. Dilo tú que me da risa. Yo creo que realmente es un regalo porque vamos solamente ahí que son 10 euros para poder disfrutar de toda esta cantidad de actividades de estos fotógrafos. Y estos 10 euros como espectador también dan acceso básicamente a que después puedas visitar la exposición del WordPress Photo. O sea, que realmente yo creo que... Que la entrada son 6 euros. Son 6 euros. O sea, que desde el punto de vista económico no es nada. O sea, estáis realmente invitados todo, no todo el mundo que quiera básicamente pues que esté en torno a la cultura fotográfica y audiovisual en general. Está invitado a venir. O sea, contamos con todo y estamos convencidos que va a ser un gran evento. Seguro. Para la fiesta para todos. Y por supuesto, cuando vengáis, pues volvamos a dar una bolsita con muchas cosas al centro. Y entonces, vamos, que salen los números. Al final es que... O sea, seguro. O sea, no, es una oportunidad al final para pasarlo bien. Por supuesto. Y yo creo que en este caso, pues no, el precio no es lo importante. Aquí se va a hacer nada más el valor que el precio. Y tanto que sí. Hay que disfrutar. De hecho, si hay alguien que es un limitante para el precio por lo que sea, lo que sí que se me ha ocurrido que podríamos hacer sería que visiten las redes sociales de Fotokad. Muy bien. Instagram en concreto. Y de ahí podréis encontrar. Voy a hablar a la cara. Sí, bien. Podréis encontrar una publicación sobre Fujikina y la posibilidad de poder tener una entrada gratuita, sin ningún tipo de coste ni nada, haciendo pues algo muy sencillo. Ya lo veréis ahí en la publicación, ¿vale? Así que, bueno, si hay alguien que por lo que sea no... Claro, claro, claro. Puede gastar solo 10 euros, le damos la posibilidad de poderla... El precio no tiene que ser una barrera. Ahí está. Lo que queremos es ver a la gente ahí. Eso es. Ver a la gente ahí y disfrutar. Muy bien. Pues, si queréis añadir algo más, yo creo que está... No, no, no. Nosotros vamos a estar allí, vamos. Sí, sí. Colaborando. Pero vosotros vais a ir a vernos fotógrafos o ya vais directamente a... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Nosotros vamos a estar allí, claro. Por supuesto que sí. Escuchando a todo el mundo. Pues, allí que nos vemos. Bueno. Eduardo y Joan, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti. Gracias a vosotros. A fiesta. Y, nada, nos vemos todos allí. Muy bien. En este vídeo no voy a pedir que le deis un like ni nada porque lo que quiero es que vayáis ahí. O sea, en tiempo que viene tarde, sentadme un like y comentario, lo que sea. Nos vemos ahí, ¿vale? Venga. Así que queremos. Hasta la próxima vista. Nos vemos pronto. Chao. Chao.